Las cosas nunca son lo que parecen, no valoras lo que tienes hasta que desaparecen, los problemas solos no se desvanecen, siembras caos, siembras gloria, no siempre es lo que mereces y la historia es la misma, empiezas por donde la empiezas, recurriendo a la memoria, lo que hace que te tropieces, no te cargues de porqués, no pretendas entender, será como se sienten los peces, en un vaso intentando esconderse, yo te necesito aquí, yo te necesito así, yo te necesito a ti, yo te necesito libre, 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 libre Son flechazos que atraviesan la cordura, intentando, trazo a trazo, creer toda una locura. Recomponiendo a pedazos, ahogados con nuestros lazos, abrazándose con fuerza, enredándose en los brazos y la escena se repite, persigue el dolor y persiste. Y la pena se apodera, siendo tú quien lata duradera. Si verdaderamente dices que no puedes más, luego actúas igual que haces siempre, escuchando qué opina la gente. Yo te necesito aquí, yo te necesito así, yo te necesito a ti, yo te necesito libre. Yo te necesito aquí, yo te necesito así, yo te necesito a ti, yo te necesito libre. Yo te necesito aquí, yo te necesito así, yo te necesito libre. Yo te necesito libre, 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 tan libre. Yo te necesito aquí, yo te necesito así, yo te necesito a ti, yo te necesito libre. Yo te necesito libre, 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 libre. Oh, siéntete libre, oh, siéntete libre, oh, baila libre, muévete libre, canta libre, baila libre, baila libre, ama libre, sueña libre, siente libre, vive libre, vive libre, ser tan libre, 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 siéntete libre. Gracias por ver el video.